Música Bueno chicos, pues aquí estamos otra vez con el Boom Beach Vamos a ver Vamos a ver, estábamos en nivel 27 A ver, a ver Atlas Atlas, estamos viendo una repetición Una repetición, esto era cuando no eran muy complicadas, pero claro Para mí no son muy complicadas, para ellos no son muy complicadas, pero para mí sí O sea, vamos, esto no lo venzo yo ni borracho Ni borracho Este vamos, se lo cepilla en un momentito Carlos 31, fíjate Fíjate, mira, muy bien ese ataque Sí señor Sí señor Dark Mercenario Ya sabéis chicos Ya estamos a tope, tenemos 50 de 50 Y ahora mismo pues tenéis dos fuerzas operativas donde podéis apuntaros Dos fuerzas operativas de suscriptores Que se llaman minicón 96 Las dos, ¿vale? Bueno, vamos a ver el Dr. T ¿Qué hacemos con él? ¿Qué hacemos con él? Bueno, queda ahí un Cañón Bull Ahí ya quedaba Y ahí queda pues una metralleta Una metralladora que también quedaba También quedaba Bueno, hasta luego, cuartel general Hasta luego Cuartel general del Dr. T Dr. Octopus No hombre, ya sé que Dr. T es Dr. Terror Ya me habéis contado Y que Supercell decidió llamarle Dr. T a raíz del De las torres gemelas Me parece que me dijisteis Pero Lo que yo no sé es Tiene tanto tiempo este juego Porque lo de las torres gemelas Pues ya tiene sus añitos, ¿eh? Tiene sus añitos Bueno No lo sé ¿Nos vamos a sumergir? No, todavía Decidimos no sumergirnos Vamos a mirar A ver si podemos Pillar alguna otra cosa Damos la vuelta al ruedo Damos la vuelta al ruedo Y chicos No sé, joder A ver, minicón Decídete ya Por poner el huevo En algún lado Bueno, al final sí Al final Nos hemos Decidido Fíjate Éramos Seis Éramos seis En la fuerza operativa Claro, si es que Hacía poco que Que había entrado yo en ella Dark mercenario 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 oscuro Mercenario oscuro Bueno Ahí, ahí Nos hemos cargado otra Sí señor Sí señor Me decía ayer un paisano Que Que tenía que Pelear En En bases de otros De otros jugadores Vale Bueno Vale Tranquilo Machete Tranquilo Eh Todo se andará Eh Ya Ya no sé Si tú Nada más nacer Ya sabías andar Eh Con dos meses Sabías andar No Me imagino que no ¿No? Primero tendrías que aprender A andar Y a Sostenerte de pie Y a gatear Y todo esto ¿No? Bueno Pues esto es Es parecido Vale No es igual Pero es parecido Vamos Por lo menos Es la opinión Que yo tengo Chicos Eh O sea Que Yo no sé Porque es que hay Algún ojo De que parece Que nace Nace Sabiendo ya Las cosas Pues yo Resulta que no Yo No No he nacido Sabiendo las cosas ¿Vale? Lo siento mucho Si voy más despacio Que otros chicos Pero vamos Es lo que hay Es lo que hay Bueno No he pillado El Las monedas De oro Yo creo que sí Que tendría que pillar El oro ¿No? Porque es que hay Mucha diferencia Hay mucha diferencia De lo que nos dan En oro A lo que nos dan En otro Tipo de cosas Bueno Vamos a hacer Un almacén de oro Un almacén de oro Y vamos a ver Bueno Vamos a dar Otra vueltecita Otra vueltecita Por aquí Bueno Esta parece Que no es Es muy para tirar cohetes ¿Eh? Bueno Unos lanzacohetes ¡Ey! A ese no me lo he cargado Del todo Chicos Pues me va a estar Tocando las narices Me va a estar Tocando las narices ¿Veis? Ya os dije yo Desde el principio Bueno Ya nos lo hemos cargado Ya nos lo hemos cargado Y aquí Un morterito Que nos está También tocando Las narices Y Que es que son Como Como Moscardones Bueno He tenido un montón De bajas ¿Qué le vamos a hacer? Oye ¿Qué le vamos a hacer? La vida es dura Bueno Almacén de oro A nivel 2 Y vamos a poner Vamos a poner Otro Otra torre Otro morterito Ah mira Vamos a poner Primero parece Unas Unas minas Y luego un mortero Bueno Ya Ya lo cambiaremos Luego de sitio Si vamos a tener Tiempo Vamos a tener Tiempo Para cambiar Sí señor Bueno Vamos a echar Una ojeadita Aquí Muy bien Bueno Vamos a ver Vamos a ver Lugar incorrecto Tío Si es que Si tocas en un sitio Que no es correcto Pues pasa lo que pase Bueno Nos hemos cargado El cañón boom Y A ver La fase 2 Del doctor T Uy 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 Si he hecho He hecho un ataque Muy raro Primero he mandado A unas cosas Y luego he mandado A otras Oye Por ahí Las zucas Que se me desperdigan Si es que Las que se desperdigan Al final Acaban cargándoselas Si es que Duran ellas solas Pues fíjate Lo que dura Pues si es que Parecen tontas Tendrían que ir Con las demás Pero no hay forma No hay forma Se van a A lo que les pilla Más cerca Y muchas veces Lo que les pilla Más cerca Pues es una cosa Que les puede dar Para el pelo Bueno A ver Uy Mucho 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 lanzacohetes Hay aquí ¿Eh? Uf Bueno Pues a por ellos Pues vale No son No son muy dañinos Pero Pero es que Te están todo el tiempo Tocando las narices Y te están quitando Vida y vida Y vida Y vida Y pasa pues eso Mirad Ala Fíjate Fíjate Bueno Pues vale Pues ya es mía Pero es que De verdad Es una de las armas Que menos me gusta Oye Yo ya Pues tengo Manía Chicos Ya sabéis Ya sabéis El tema De la edad ¿Eh? Hombre Me diréis Joder Se escuda Siempre en la edad Hombre Chicos Vamos a ver La edad Pues tiene sus historias ¿Vale? Pero no Ya no me escudo en la edad ¿Eh? No me escudo en la edad Yo siempre he sido Un maniático Preguntadlo Preguntadselo A mi mujer Y a mis hijos Que están los pobres Están los pobres Uy Un cañón Un cañón Un cañón Nos está machacando Ahora Bueno Estamos ahí Dándole caña Al cuartel general Pues ya está Hombre Pues ya está Tenemos que reclamar El cofre Minicón Bueno Tenemos un par De lanzacohetes Ahí Bueno Hace mucho tiempo Chicos Que no estoy Eh Haciendo misiones Y cosas de estas Porque estoy intentando A ver si me quitan Me rebajan Me rebajan un poquito Las medallas Vale Porque Tengo un montón De medallas No están acompasadas Las medallas Con mi nivel Entonces Bueno Pues a ver Oye A ver si hay suerte Y pues eso Me quitan Unas poquitas medallas Por ahí Por ahí Bueno Parece que por ahí Atrás Ya no nos llegan No nos llegan Porque esa metralleta Me estaba dando caña Que no veas tú Bueno Y todavía no he reclamado El cofre Chicos Y tengo un cofre Por ahí Un tesoro Por aquí A ver Bueno Mira He puesto a mejorar Las tropas Y a mejorar Una lancha Desembarco O no he puesto A mejorar Las tropas No sé deciros No sé deciros Pero yo lo que os recomiendo Es que rápidamente En el momento Que tengáis Un poquito de oro Tal Lo pongáis En En funcionamiento O mejorar Tropas Pero además Las tropas Yo os diría Que hay que mejorarlas Todas Hasta los fusileros Bueno Mira Hemos ido por aquí Ey Hay veces chicos Pues que no No hacemos Los mejores ataques Sé que Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Oye Vamos Vamos aprendiendo Sobre la marcha ¿Vale? Yo ya Os lo he dicho Muchas veces Que el que pretenda Ver aquí A un A un genio De este juego Y tal Pues que no No entre aquí Porque no se lo va a encontrar ¿Eh? Va a encontrar A un tío Que está aprendiendo A jugar Que tiene sus errores Va poco a poco ¿Vale? Y ya os digo Que lo que pretendía Hacer Desde que Empecé a jugar A este juego Pues es un Una especie De tutorial ¿Vale? De bueno De lo que hay que hacer De lo que no hay que hacer Sobre todo Sobre todo De lo que no hay que hacer ¿Vale? Y oye Que yo Ya os digo Que no soy Ningún Virguero O sea ¿Por qué? Pero lo mismo Que era En el En el Battles Cuando empecé Chicos En el Battles Cuando empecé Pues era Era un Madero O sea Era muy Malo Entonces Bueno Oye Pues poco a poco Vas aprendiendo Que tampoco era Aquí yo Un virguero Y sigo siendo Un virguero Del Battles ¿Eh? Que vamos Que mucho menos ¿Vale? Bueno Hemos saboteado Sabotear Supone Bueno Pues cargarse Cargarse Una de las torres Que hay ahí De defensa Entonces Bueno Pues yo no suelo Sabotear mucho Pero bueno Dije Vamos a ver ¿Qué es esto De sabotear? Bueno Estamos Alejandro Minicom ITZ Promam Mira Requisitos De admisión 100 Solo con solicitud Bueno Bueno Pues nada Oye Bueno Bueno chicos Pues ya estamos A punto de acabar ¿Vale? A ver Tenemos ahí Nuestros Dos lanzacohetes Joder Pues Es que macho Para cargarse Uno Tenemos que cargar Casi toda nuestra Energía Dios mío Es que no te merece Ni la pena ¿Eh? No te merece Ni la pena Cargártelos Porque vamos Porque vamos Bueno Bueno Pues esto se acabó Chicos Se acabó Lo que se daba Espero que os haya gustado Y veáis Pues eso Las cosas que no hay que hacer Sobre todo Bye bye No se No se No se